¡Suscríbete al canal! 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 Con los dos problemas, conseguir a Ronayker y el dinero. Bueno, no se nos haga más difícil. Ustedes también no se que se pongan. Lo que pasa es que... Tiene cara de ca... Tiene la plata. Si encontramos a Ronayker, encontramos la plata. Eso es lo que tenemos que encontrar. Porque él se llevó mi bolso. O sea, ¿cómo encontraron a Ronayker? ¿Tienes tú que él tiene la plata? Porque no está vivo, él lo llevó. Pero que él se lo ha llevado. Porque él siempre se llevó a los bolsos. Eso es típico de él. Lo hiciste en los bolsillos de 50 normales. ¿Por qué no prendes la luz de la sala para grabar? Bueno, no, no. ¿Por qué te van a achar? Pues ya tenía más plata que esto. No, no, no. Carlos, ¿tú sabes dónde está Ronayker? Es tu mariquiracha, hermano. Acá está Carlos. Tiene cara de Juan. Es Juan, no, es Carlos. Hola, Juan, ven acá. Ah, qué vómito ahí. Qué asco. Juan, ven acá. No lo he conseguido. No lo he conseguido. No lo he conseguido. Pero, revísame si no tienes más mensajes. No lo he conseguido. Tiene un mensaje que le envío a Juan. No lo he conseguido a las cuatro. Yo después de la síndrome no me recuerdo nada. No lo he conseguido. Y esto me se deja a siete. Dice Juan, ¿estoy aquí abajo? Abajo, abajo. Abajo. En el estacionamiento. Y en el estacionamiento. En el estacionamiento. Vamos. Búsquenos por allá, sepárense a buscarlo. Venganse por aquí muchachos. Aquí abajo, sepárense aquí todos. Aquí abajo, vuelo. ¿Dónde está la plata? Bueno, la verdad aún no la tenemos, aún no la tenemos. Pero danos media hora más, se la conseguiremos. ¿Cómo es que media hora más? Dígame, ¿dónde está el dinero? La verdad es que aún no la hemos encontrado, pero... Te lo vamos a pagar, también. Te lo vamos a pagar. Calma, te calma, te lo vamos a conseguir. Dando un tiempo más. Media hora, hasta ahí. Ya te lo dame, te encontramos rápido. Más vale que tengáis dinero. Mira lo que hay aquí, mira lo que hay aquí. Mira la camisa que cargaba un Nike. Acabé en la noche. Vamos a regresar. Me recuerdo, me recuerdo. Me recuerdo. Me recuerdo, me recuerdo. Hay que, hay que, ya vas a cuidarles. Me recuerdo todos los últimos que pasó, los últimos. Está bien. Me recuerdo. Ajá. Ajá, te recuerdo el vómito. El vómito, el vómito que estaba allá. Lo último que yo me acuerdo fue que... Fue a buscar un coleto para limpiarlo. Vamos a ir. Seguro. Me hablábamos para jugar un coleto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, púlese. Vamos. Crúculo, Crúculo. A ver aquí. A ver, a ver. Verga, ¿qué es esto? El Nike. El Nike. El Nike. Párate. Paráte, ¿y el Nike? ¡Quiste el bolso! ¡Párate, loco! ¡Para mi muñeco! ¡Ahí está el dinero! ¡Párate, párate, párate! ¡Un minuto! ¡Ya pasó la media hora! ¡Párate! ¡El chino está esperándonos! ¡Apúrate! ¡Esperen que viste a mi muñeco! ¡Apúrese, apúrese! ¡Me va a chingar! ¡Apúrate, apúrate! ¡Apúrate, si no, no me va a mantener el hijo! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal! ¿Trajeron mi dinero? Tranquilo. ¡Casi me pegaste! ¡Se tardaron mucho! ¡Espero que esto nunca vuelva a suceder! ¡Para que esto no se quede! ¡Bara que esto no se quede! ¡Está muy puente! ¡Apúrate, pared! ¡Dale, pared! ¡Dale, pared! Vamos al chino, vamo! ¡Corral! ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿El mejor día de nuestra vida y no nos acordamos? Fue antes de la vida, no me recordó nada más. ¿Cómo es la estatura? ¿Terminamos ahí? No me acuerdo, quizás. Toda la bebida que nos dio Rangel. ¿Qué pasa? Hay una foto. ¿Sale cuando me caí? Sí. Pero vamos a borrarla. No, no, no la borres. Vamos a borrarla una vez y luego la vamos a borrar. ¡Dum, dum! ¡Dum, dum! ¡Dum, dum! ¡Dum, dum! ¡Dum, dum! ¡Dum! ¡Dum, dum! ¡Dum, dum! ¡Dum, dum! ¡Dum!